Vamos con un vídeo rápido con dos noticias. Empezamos por el posible regreso de Messi al Barcelona. El regreso de Leo Messi al Barcelona no es solo un sueño. Verónica Brunati, conocedora del estado actual de la selección argentina, anunció en sus redes sociales que Messi volverá a la fila del Barça este próximo julio de 2023. Referente a este tema, el vicepresidente del club culé, Eduard Romeu, hizo algunos comentarios. Así lo hizo en una presentación donde se presentó el cierre del presupuesto del club, cuyo beneficio fue de casi 100 millones de euros. Al respecto al tema de la pulga, dijo, si la dirección deportiva lo considera oportuno, nos pondremos a trabajar para ello. Sabemos hacer milagro. Leo Messi es un activo del club y siempre tendrá las puertas abiertas. En cuanto a los salarios que podría entorpecer, el proceso reconoció. Si seguimos el cuadro de vencimientos de contratos este año y el que viene, aún tenemos unos costes salariales por encima de lo que nosotros tenemos en mente. Hasta la temporada 2024-2025 la situación no estará normalizada. Las cosas son así, pero quiero remarcar que no es culpa de nadie. También abrió la puerta del Barcelona a la Superliga Europea, siempre y cuando exista un replanteamiento por parte de Florentino Pérez. Sería positivo nuestra voluntad en la de llegar a un acuerdo satisfactorio para todas las partes que permita a los clubes que más generan ser los que más ingresos reciben. Creo que, respecto a lo que tenemos actualmente, cualquier movimiento sería posible. En cuanto a cuál sería la situación económica ideal, analizó. En el mejor de los escenarios, cosa que parece difícil, podríamos adelantar la recuperación del 100% de los derechos de televisión a los 20 años. Esto solo pasaría si la Liga se sitúa en esta cuestión a nivel de Premier League. También agregó, Mateo Alemán y por otra parte es el que manda en la masa salarial. 500 millones de euros sería la cifra, 420 el primer equipo y 80 entre fútbol base y secciones. Esto nos permitiría ser competitivos y optar a todas las competiciones en las que participamos. Si caemos en Champions, la temporada pasada, el impacto de la eliminación de la fase de grupo fue de 12 millones de euros. Contamos los ingresos que no tuvimos, pero también los gastos que nos ahorramos. Este año, contemplamos ganar la Liga y llegamos al cuarto de Champions. Apostilló también. A propósito de las comisiones que suele firmar el club, informó. Todos los contratos que firma el club conllevan un coste en esta partida. Pueden ser de 2,5% o del 5%, esto sería lo normal. Por tanto, esta es la última hora de la posible vuelta del argentino al equipo de la ciudad condal. Vamos a hablar ahora de un compañero suyo en el PSG de Marco Berratti y lo que pasó con el italiano en la última jornada de la Champions League. El Paris Saint Germain protagonizó el primer pinchazo de la temporada en Europa después de no pasar del empate a 1 contra el Benfica en Lisboa. Los jugadores parisinos abandonaron el estadio con muchas quejas sobre el arbitraje, sobre todo un Neymar que le dio la mano al colegiado de forma irónica. Otro que se quejó fue Marco Berratti, quien sufrió una entrada terrible por parte de Enzo Fernández al tobillo. El argentino, ex del River Plate, fue tarde al balón y pisó el tobillo del mediocentro italiano con los tacos. El transalpino mostró su enfado en los micrófonos del Canal Plus. Hablé con el árbitro. Ya no entiendo nada de fútbol. Al comienzo del campeonato hacen reuniones con nosotros para explicarnos que si ponemos el pie hacia arriba del tobillo es tarjeta roja. Dijo que no había intensidad. Tengo un tobillo hinchado. Si hay intensidad, se rompe, expresó. El centrocampista tuvo varios minutos atendido en el terreno de juego junto a las asistencias. Finalmente se pudo poner en pie por sí mismo y fue atendido. Pudo jugar toda la segunda parte, pero sus quejas no faltaron. Por tanto, esto es lo que pasó con el centrocampista italiano del Paris Saint-Germain.